La desesperación te atrapa Y la desidia te envuelve Vos sos la que siempre pierde 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 La desesperación me atrapa Y la desidia me envuelve Vos sos la que siempre pierde 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 Yo soy la que siempre pierde La desesperación me atrapa Y la desidia me envuelve Yo soy la que siempre pierde Yo soy la que siempre pierde La desesperación me atrapa Y la desidia me envuelve Vos sos la que siempre pierde 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 Gracias.